Ose Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Posso ganas a sogarla Me tira toda pausa Cuando se ganó a pari Yo só fresco Más mala por perto, toda mi frascura pasa Esa mi huda que me tira toda banca Só me foco con ella, me muevo dentro de páncar Dicen que la montarea no tiene nada Y la anda que no ama, se vuelve más agar Yo no consigo me controlar Mano, no paro ni de pensar Esa mi huda que me mata Yo nunca guste de me apaixonar Mónica dice que va me amarra Y va me bater Se voltar a falar de ella, de ella Voy a dar un shot que puedo esquecer En vez de esquecer, fico más a pensar nela Nela, nela Tenho una gata que no sai de mi cabeza Todos los días de semana yo pienso nela Tenho miedo de decir que confío de ella Para después no acabar con esa misada Só tentando me controlar Mano, no quiero me borrar Porque, mano, siento que va me barrar Es mejor evitar para después no magoar Achas que es mejor voy a intentar Achar que es mejor voy a intentar Mano, no quiero me borrar Porque, mano, siento que va me barrar Porque, mano, siento que va me barrar Y va a intentar me controlar Va a llegar un día y no va a dar Baby, voy a pedir para desabafar Te ves como oxigén y yo to a ficar sem aire Va a intentar me controlar Va a llegar un día y no va a dar Baby, voy a pedir para desabafar Te ves como oxigén y yo to a ficar sem aire Tengo una gata que no sabe de mi cabeza Todos los días de semana yo pienso nela Tenho miedo de decir que confío de ella Para después no acabar con esa misada Só tentando me controlar Mano, no quiero me borrar Porque, mano, siento que va me barrar Es mejor evitar para después no magoar Achar que es mejor voy a intentar Mano, no quiero me borrar Porque, mano, siento que va me barrar Es mejor evitar para después no magoar Achar que yo te voy a pausar 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 Ah, a vi como la y cuando ella pasa Va a llegar a ser su guerra Me tira toda posa Cuando se agarra me a parar y yo soy fresco Perdona por perderte te pifras Una pausa Bubi on set